Vamos paso por paso obteniendo lo que tenemos en las manos y hoy por hoy pues ya se conformó la selección mexicana y el siguiente paso es tirar el campeonato, bueno no es campeonato es Copa del Mundo en Berlín en junio y ya sería la última oportunidad para todos los países que no tienen plaza por equipo, ya está la individual, la tiene Alejandra pero bueno si es el objetivo es buscar dar el paso por equipos. Somos de generaciones diferentes las tres pero es algo que nos consolida, nos da como, nos ayuda a fortalecer al equipo y pues también por esa buena relación que hemos tenido pues también tenemos esa confianza de comunicarnos las cosas y de poder estar más cercanas, ya los objetivos también van cambiando, antes pues ibas nomás para pues para ser parte del equipo, ahora pues quieres ser parte de un podium, entonces las exigencias van siendo más fuertes, no tanto las personales como pues las externas, entonces es bastante grato tener esta experiencia y bueno haber pasado por todos estos periodos. Sigue esta y otras notas a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.